Estás frente a una persona que sabes que te va a hablar en alemán. Buscas en lo más profundo de tu cerebro una palabra con la que formar una frase correcta para que te entienda. ¡Ojalá pudieras usar un comodín! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crónicas Germánicas! Soy Elizabeth y hoy te traigo ese comodín, una palabra que debes conocer para poder expresarte como un alemán y que te entiendan. Pero antes, suscríbete aquí, en el canal de YouTube de Crónicas Germánicas, si te interesa la cultura alemana, aprender alemán o simplemente conocerla de una forma amena y divertida. Una palabra para cada situación cotidiana que nos podemos encontrar, con la que tenemos que interactuar. Pero además, en muchas ocasiones veremos que esa palabra hace que nosotros no hablemos, que provoquemos que el otro hable. ¿Cómo decir en alemán? Al terminar una conversación, ha sido un placer verte, pero ahora me tengo que ir, espero que todo te vaya bien, nos vemos la próxima vez. ¡Alzo! 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 Va acompañado de un movimiento de cabeza hacia arriba y un saludo también hacia arriba con la mano. ¡Alzo! Si estás hablando con alguien y vocalizas un ¡Alzo! ¡Alzo! Estamos diciendo todo eso e incluso nos podríamos llegar a ir sin decir nada más. ¡Alzo! Y te vas y saben que quieres decir que te he encantado de estar con ellos, que te alegras mucho de haberlos visto, que la próxima vez te alegrarás también y que te vas. Y además puede ser que la persona que habla con nosotros diga, sí, es verdad, ha sido un placer, me alegro de verte, nos vemos la próxima vez. Sea ella quien lo diga y nosotros podemos copiar las palabras que ella dice para despedirnos. Si nos dice, es hat mich sehr gefreut, me he alegrado mucho de verte y en aquel momento no nos sale, cuando ella lo diga, nosotros lo podemos copiar. Es hat mir auch sehr gefreut. ¿Cómo decir en alemán que alguien acaba de decir una cosa que no es cierta, porque en realidad sí hemos hecho lo que ella dice que no hemos hecho? ¡Doch! ¡Doch! Con un tanto de sorpresa, vamos a inclinarnos ligeramente hacia atrás pronunciando un ¡Doch! Normalmente se pregunta en negativo. ¿Has tú keine Hausaufgaben gemacht? ¿No has hecho los deberes? ¡Doch! Si los he hecho, solo con un ¡Doch! Estaremos diciendo, todo eso que dices no es cierto, porque sí los he hecho. ¡Doch! La versión alemana de aceptar pulpo como animal acuático. Aquella situación en la que decimos, bueno, vale, sí, ya, había dicho esto, pero en realidad lo que yo quería decir era esto otro y tampoco es tan grave. Todo esto en alemán. Abriendo un poquito las manos y los brazos, pronunciaremos Con este estaremos indicando precisamente que es verdad que habíamos dicho una cosa, pero después podemos cambiar de opinión y realmente al final no ha sido como habíamos dicho al inicio o es una cosa que se salta a las reglas, pero que la permitimos. Pero no habías dicho que no lo ibas a invitar porque te caía mal y ahora veo que sí que lo has invitado. Ahora una que tan solo tiene tres letras, pero incluso podríamos utilizar para decir lo mismo una palabra con dos letras. Significa que te encuentras a alguien y le quieres decir que cómo ha ido o cómo ha solucionado todo aquello que te explicó la última vez y cómo ha terminado. Tan solo levantando un poco la cabeza, cuando la veamos, podemos pronunciar Esa persona recordará exactamente la última conversación que habéis tenido y te explicará cómo terminó, pero todavía lo podemos abreviar aún más. Con pronunciado con la cabeza levantada estaremos indicando lo mismo ¿Qué? ¿Cómo ha ido aquello que me explicaste aquella vez? ¿Lo has terminado? ¿Se ha solucionado? ¿Has podido hacer lo que querías hacer? ¿Cómo ha finalizado? En alemán Normalmente siempre alguien te explica alguna pena algo que le ha pasado y no sabes cómo reaccionar entonces puedes utilizar este comodín para hacer que siga hablando y que no te pida mucha opinión si no quieres o no puedes o sabes expresarte Oye Oye Puede ir acompañado de un movimiento ligero de manos hacia la cabeza Oye Oye Esto es muy alemán y hará que nos compadezcamos de la persona que nos habla para ayudarle a que se siga expresando, que siga hablando pero que le estiremos diciendo que lo estamos comprendiendo que lo sentimos mucho que le compadecemos que estamos ahí para ayudarle y todo esto lo resumiremos con un Oye Oye Y ahora yo creo que esta es la más alemana de todas que es la forma de afirmar y negar algo a la vez Yo esto difícilmente lo vería en otros idiomas en una palabra ¿Cómo decir en alemán? Sí, pero no Sí quiero hacer esto pero en realidad como hay contras y esos me pesan también bastante pues en realidad a lo mejor no lo quiero hacer en una palabra Esto es la forma de juntar un Ja ¿Sí? con un Nein No Precisamente tengo un vídeo donde te digo muchas formas de decir Sí en alemán Te lo pondré por aquí Y tengo otro vídeo con muchas formas de decir No en alemán que también te lo pondré por aquí Porque más allá del Ja y del Nein hay otras muchas palabras alemanas que nos harán quedar mucho más profesional para decir sí o no Pero la que aquí nos atañe es la mezcla para decir sí pero no Se acepta en alemán una Mischung una mezcla de el sí y no Jein ¿Wuedes tú gerne un haustier zuhause haben? ¿Te gustaría tener una mascota en casa? Claro Sí porque me parece muy mona pero por otro lado implica muchas obligaciones Entonces claro es una cosa que hay que pensar mucho Entonces puedes expresarte con un Ja en O ¿Te apetece ir a esa fiesta? Sí pero como verás a una persona que no te cae muy bien puedes decir en realidad Ja en ¿Por qué? Te gusta mucho ir a la fiesta pero está esa otra persona Ja en Y si conoces más estará encantada de que los dejes en los comentarios ¿Qué? Un dos tres ¡Cato! Esperamos queridos germánicos que os haya gustado mucho el vídeo y os esperamos en el próximo donde os contamos más crónicas germánicas y os deseamos a todos que os hacéis un súper día ¡Feliz día desde Mantequillalandia! ¡Alzó!